¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vos llanando ahí? ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Estás fallurando! ¿Cómo estás? Cariño, entonces, como yo sé que ustedes comen a las 2 y media de la tarde ¿Digo yo? ¿Tu vas para tu casa a comer? Voy a la casa ¿Verdad? ¿Dónde quieren irse a comer para ella directamente? Yo solamente voy a la casa ¿No sé que uno está mal vestido? ¿Uno está mal? ¿Estú ves? ¿Uno está mal vestido? ¿Estás bien en eso? Pero hablan mucho ¿Y esto es lo que hablan? Hablan como... Ah, sí